Todo es triste Yo me rindo con el fin de ser fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero ser fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Yo quiero serle fiel Palabra dice adiós Acercaos a mí Yo acercaré a vosotros Todo a Cristo yo me rindo A sus pies mostrado estoy Los placeres he dejado Y le sigo despejo Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Yo quiero ser fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Él Todo a Cristo yo me entrego Yo quiero serle fiel Yo me rindo a Él 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 Tú ya sabes a qué has venido El talento que te dio no lo vayas a enterar Porque muy pronto vendrá si lo tienes que entregar El talento que te dio no lo vayas a enterar Porque muy pronto vendrá y lo tienes que entregar Cinco vírgenes prudentes se salvaron Cinco vírgenes prudentes se salvaron Más de cinco y seis latas cuando el esposo llegó Ya no tenía el aceite y llorando se quedaron Más de cinco y seis latas cuando el esposo llegó Ya no tenía el aceite y llorando se quedaron Más de cinco y seis latas cuando el esposo llegó Y en Cristo volverá Las promesas que nos dio no lo vayas a olvidar Porque triste será si te quedas sin lugar Las promesas que nos dio no lo vayas a olvidar Porque triste será si te quedas sin lugar Cinco vírgenes prudentes se salvaron Cinco vírgenes prudentes se salvaron Más de cinco y seis latas cuando el esposo llegó Ya no tenía el aceite y llorando se quedaron Más de cinco y seis latas cuando el esposo llegó Ya no tenía el aceite y llorando se quedaron Más de cinco y seis latas cuando el esposo llegó Jesús de Nazaret Juan amoroso eres tú Jesús, 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 Jesús Diste tu vida por mí No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Jesús, hombre sin igual No hay otro como tú Jesús, hombre sin igual Jesús, hombre sin igual Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Y otro como tú, Jesús, hombre sin igual Así que en esta hora de la noche le doy el tiempo a mi hermano Francisco Muchas bendiciones mi hermano Francisco, bienvenido Así que el tiempo con el Ciervo del Señor, un ofrende palmas La bendición es poder estar con los santos Quizás se asustan cuando digo santos A veces no estamos acostumbrados a que alguien nos trate como Dios nos trata Dios nos trata con mucho cariño, con mucho amor Porque para Él somos especial tesoro Realmente vengo de parte de Dios, no vengo de parte de hombre El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob Que es el Dios de vivos y no de muertos Esta noche tiene una palabra de bendición Bendiciones, pastor, hermana pastora A todos los siervos, solista, grupo Reciban de parte de Dios gracia y paz Viene en mi mente una palabra que Jesús dijo Si conocías el don de Dios Y quien es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías a Él Agua Y el agua que yo te voy a dar Es agua que salte Para vida eterna Y en su interior dice Correrán ríos de Y que es eso Dice que decía del Espíritu Santo Que habrían de recibir Porque en ese momento No había sido crucificado el Maestro Pero hoy tenemos el gozo De que si queremos Que si queremos escuchar su voz Él va a entrar en nuestro corazón Y nos va a convertir en personas Que nunca creímos poder ser Es por ello que hoy les dice Dame, hijo mío, tu corazón Y aquí yo estoy a la puerta Y ya Si alguno oye mi voz Y abre la puerta de su corazón Entraré a Él Cenaré con Él Y Él conmigo Amén, así es, gracias a Dios Realmente muchas veces No necesitamos que alguien nos acuse Muchas veces nosotros nos acusamos A nosotros mismos Quizás ustedes entraron por la puerta Tal vez no se sentían dignos De venir a cantar Venir para alabar Porque su conciencia les dice Tú eres pecador Mas conozco al pastor de los pastores A quien bendice mi alma Aquel que no condenó a ningún pecado La Escritura dice que Junto a la mesa con Jesús Se sentaron Publicanos Y pecadores Y pecadores Amén Alguien los vio y dijo en su corazón ¿Qué es eso que vuestro maestro Come con publicanos y pecadores? Cierta mujer con fama de pecador ¿Saben ustedes qué es tener fama? Es como lo que tiene nuestra hermana solista Que cuando pasa aquí Ya muchos la reconocen Porque es famosa Pero ella por cantar Pero esta mujer dice que era famosa Pero no porque le cantaba a Dios Sino porque lo miraban pecando Hay quien se atreve a decir que esta mujer Era una prostituta Sin embargo las Escrituras no dicen que era una prostituta Dicen que era una mujer con fama de pecador Y escucha que el maestro estaba en casa del fariseo Y va en busca del maestro Al encontrarlo entonces Se postra por detrás del maestro Y empieza a llorar Pero el que lo había convidado Dice en su corazón Si este en verdad fuera profeta Sabía que la mujer que lo está tocando Es una pecadora Pero Jesús lo aceptó tal como ella era Así es que yo quiero decirles hoy Quizás cuando ustedes entraron Y se acusaban de pecador Yo quisiera que cuando vayan a salir Salgan gozosos Amén De que encontraron al pastor de los pastores Para que de ahí en adelante Ustedes pueden decir El Señor es mi pastor Con él nada me faltará ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios!